LINGUISTICA PRODUCTIONS PRESENTS COGNADOS, EL MÉTODO RÁPIDO DE APRENDER CÓMO USAR EL CURSO La primera vez que hace una lección, siéntese y relájense. Al asistir el video, escucha cada palabra en inglés y repite la pronunciación inmediatamente después, en voz alta. Repasa la lección durante el día Sugerimos que usa su celular y usa auriculares para escuchar cada lección varias veces durante el día. Mientras repasas la lección, prueba a entender las palabras sin mirarlas. Solo mira la pantalla cuando no consigue entender la palabra. BUEN ESTUDIO LECCIÓN NUEVE Continuamos con palabras que se escriben iguales. Supervisión Supervisor Suspension Tangible Tango Tapioca Tarantula Taxi Televisión Televisión Terminal Terrible Terror Tornado Tornado Torpedo Torso Torso Total Transfusion 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 Trauma 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 Triangular Triangular Tribunal Trauma Triangular Enlightenment Tropical Tuba 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 True Tuberculosis Mice Tudor ultra umbilical unilateral universal usual utopia variable velcro verbal version vertical